Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, el juego Battle Hero NFT, Play to Air se puede descargar ahora para Windows desde BattleHero.io lo podes descargar para Windows, ¿no? para Mac, pero para Android todavía no le das ahí donde dice Windows o Ventanas, porque Chrome lo traduce así, obvio entonces se te descarga aquí, ahora te digo que archivo es que le tenés que dar aquí abajo a la izquierda, ahí no lo que está bueno, ya cuando le damos click, ahora cuando se termine de descargar ahí le damos click se abre WinRAR y le damos acá donde dice Launcher y luego acá donde dice Battle Hero Launcher, este archivo acá, el cuarto archivo después de las carpetitas amarillas para ser más específico ahí le das doble click, se va a comenzar a descomprimir, instalar y luego va a descargar se va a ir descargando, que es lo que está pasando aquí, como ven se está descargando y luego se termina la instalación ahora, tenés que tener tu cuenta en Battle Hero ¿dónde te registrás para poder tener tu cuenta en Battle Hero? en la página que te dejo en la descripción que es esta aquí está es play.battlehero.io pero, recordá tenés que tener Metamask configuradita a la pronta yo voy a poner contraseña entonces conectás tu Metamask a esta página donde te podés registrar crear tu cuenta en Battle Hero tu correo electrónico, contraseña repetir contraseña y tu apodo el que vos quieras eso como ven yo ya estoy conectado aquí ya me registré pero hay un pequeño detalle que al estar el juego en beta está difícil para entrar al juego para probar el juego los desarrolladores ya lo han dicho en sus redes sociales que como está en beta bueno que sepan disculpar errores o lo que es la saturación y creo que por eso todavía yo no he podido jugar pero creo que con esta información ya podés tener claro cómo descargar instalar y crear tu cuenta para jugar ya a Battle Hero y recuerden que tienen que tener por lo menos el paquete de inicio que también lo podés ver aquí ahí donde está el vector en la pinto lo podés reclamar y pero tenés que tener algo de saldo en tu Metamask en lo que es la moneda BNB para reclamar yo más o menos en BNB fono como 2 dólares así que nada es bueno saber eso también nada dejo el video por aquí si puedo entrar al juego capaz que suba algo al canal y si no bueno vamos a ver que pasa que pasen lindo chau chau